Esta mañana se dio a conocer que muere el líder de los Mexicles, Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto, durante enfrentamiento en la ciudad de Juárez, Chihuahua, con autoridades tras motín en penal, lo cual escapó junto a otros criminales hace unos días en México, de acuerdo con información señalada por El Sol de México. El pasado 1 de enero, 30 reos se dieron a la fuga tras un motín que dejó 10 custodios y 7 reclusos muertos, y culminó con la destitución del director del penal, el traslado de presos a diferentes centros penitenciarios en el país y la llegada de 300 agentes del Ejército Mexicano, de acuerdo con información de EFE. Tras el violento suceso, las autoridades desplegaron las fuerzas federales por todo el Estado para la recaptura de los peligrosos presos, incluso hasta se llegó a ofrecer una millonaria recompensa por alguno de ellos. Sin embargo, esta mañana se confirmó que el líder de esta manda fue abatido durante un choque con autoridades de seguridad.